Adrián Uribe anuncia que ya nació la bebé más esperada de la farándula, su hija que tuvo con Tuani Martins. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que la bebé de verdad de seguro salió preciosa. Por aquí te vamos a mostrar la primera foto que compartieron. Esta es el segundo hijo de Adrián Uribe. Porque Adrián ya tuvo un bebé antes que se llama Gael, su primer hijo, pero es la primera hija de Tuani Martins, su actual pareja. Entonces esta pequeña bebé es fruto del amor de Adrián y Tuani. La pequeña y la pareja de Adrián Uribe se encuentran perfectamente bien de salud. Todo salió excelente en el nacimiento de la bebé. Y bueno, ellos se comprometieron a pocas semanas de que se anunció el embarazo. Adrián le preparó así una cena súper romántica, bellísima, chula, para pedirle que sea para siempre su pareja, su compañera de vida. Y ellos anunciaron el embarazo el 7 de junio, por supuesto, con una imagen un poco cómica. Ya conocemos cómo es Adrián. Adrián se metió algo en la panza para simular que estaba embarazado. Y pues Tuani sale con su panza verdadera que ya se notaba bastante, bastante, sus meses de embarazo. Preciosa la foto. En este entonces se había ausentado un poquito Adrián Uribe. Y pues llegado a distintos acuerdos con el programa de Quién es la Máscara. Porque quiso estar muy cerca y muy pendiente de su pareja. Así es, amigos. Y bueno, después de que se anunció este embarazo, esta es la foto que compartieron en redes sociales. Ahí se ve la manita pequeñita de la bebé. La mano de Adrián Uribe. Y la mano de Tuani Martins. Después de que se muestra esta foto, pues lo único que queda esperar es que puedan enseñar la foto de su carita. ¿A quién se parecerá Adrián Uribe o a Tuani Martins? Quiero que me pongas en comentarios a quién crees que se parece. Actualmente no han dicho como tal nada en redes sociales, en ninguno de los dos, respecto a su bebé. Que solo han de haber vendido esta foto en exclusiva a Televisa Espectáculos. Porque ellos fueron los que compartieron esta foto en su cuenta de Instagram. Pero qué loco año. A pesar de toda la crisis sanitaria, mis amigos. Y todo lo que hemos estado viviendo. Pues hemos visto aquí noticias de nuevos embarazos. Nuevos nacimientos. Nuevos romances. Bodas inesperadas. Ustedes saben de quién hablo. Besos inesperados. Divorcios por esos besos. Bueno, no. Desde antes, ¿verdad? Y bueno, demanda tras demanda tras demanda de todo. La verdad es que ha sido un año muy loco a pesar de todo lo que ha sucedido. Pero si tú te has perdido alguna de nuestras noticias, te invito a que visites el canal completo de YouTube. Y puedas ver todas las demás noticias para que estés muy actualizado de lo que esté pasando en el mundo de la farándula. Aquí en el Muro de la Fama siempre te vamos a estar dando las mejores noticias de todos los famosos. También tenemos nuestra página de Facebook. Te invito a que nos sigas y nos compartas. Y bueno, por aquí en el canal de YouTube. No olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Todo lo que quieras saber. Todo lo que nos ayuda a mejorar en el canal. Siempre déjanos tu mejor comentario. Si las noticias te gustan y el canal también. Déjanos tu like. Y pues bueno, este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.